Y cuidado, cuidado, ya llegaron las africanas y su sabor con los juniors y te amo. Para disparar al avispero, para disparar al avispero me pico la avispa. Te quitaste el sombrero, le dijiste a tu hermano, dispara, 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 no le diste a la avispa. Le diste a la avispero, corriste con desespero, rumbo, rumbo pa'l vivero. Chichón, 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 para disparar, son mangolitas, para disparar, maipateras son, para disparar, africanas son, para disparar, me pico la gorra, para disparar, no piensen mal. Para disparar, la del sombrero, para disparar, africanas son, para disparar, ¡ay, me pica! Para disparar. Para disparar, a la avispero, para disparar, a la avispero me pico la avispa. Te quitaste ese sombrero, le dijiste a tu hermano, dispara, 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 no le diste a la avispa. Le diste a la avispero, corriste con desespero, rumbo, rumbo pa'l vivero, chichón, 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 para disparar, son mangolitas, para disparar, maipateras son, para disparar, africanas son, para disparar, me pico la gorra, para disparar, no piensen mal, para disparar, la del sombrero, para disparar, africanas son, para disparar. ¡Vaya, me pico la gorra! Quichón, 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 para disparar, son mangolitas, para disparar, maipateras son, para disparar, africanas son, para disparar, me pico la gorra, para disparar, no piensen mal, para disparar, la del sombrero, para disparar, africanas son, para disparar, para disparar, a la avispero, para disparar, a la avispero. Me sigue gozando con Juniors Soy el cantante de un tambor que resuena en la montaña Y las gaitas con su voz, esta cumbia me acompaña Y las gaitas con su voz, esta cumbia me acompaña Guacharaca, guacharaca Hoy es noche de gran vela, ya se escucha el chaca chaca Que enciende sangre en mis penas Se oye ya mi guacharaca Que enciende sangre en mis penas Se oye ya mi guacharaca Guacharaca, guacharaca Y yo quiero que tu bailes mi linda muchacha Con el chaca 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 de mi guacharaca Yo quiero que tú bailes, mi linda muchacha Con el chaca, chaca, chaca de mi guacharaca Guacharaca, guacharaca Hoy es noche de gran vela Ya se escucha el chaca, chaca Que enciende sangre en mis venas Se oye ya mi guacharaca Y yo quiero que tú bailes, mi linda muchacha Con el chaca, chaca, chaca de mi guacharaca Yo quiero que tú bailes, mi linda muchacha Con el chaca, chaca, chaca de mi guacharaca Guacharaca, guacharaca Braseo, braseo Ahora mismo Oye, si yo estoy en cinco minutos, tienes problemas Y yo quiero que tú bailes, mi linda muchacha Con el chaca, chaca, chaca de mi guacharaca Yo quiero que tú bailes, mi linda muchacha Con el chaca, chaca, chaca de mi guacharaca 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 Chaco Caraballo Tiene una mirada que cautiva Pero es engañadora y traicionera Si alguien la encontrara en su camino Por favor yo le suplico Que la detengan Porque se ha robado mi ilusión Y mató mi corazón junto con mis sentimientos Por eso le pido que la reten Y que tenga su castigo por el crimen cometido Que la reten, que la reten A la mujer que mató mis sentimientos Que la reten, que la reten Porque es un crimen esto que ella hizo conmigo Que la reten, que la reten Hagan justicia por favor, yo se los pido Que la reten, que la reten Por lo que ha hecho debe tener su castigo Que la reten por traicionera y mala mujer ¡Claro que sí! Tiene una belleza angelical Pero es una ladrona de corazones Si alguien la encontrara en su camino Por favor yo le suplico Que la detengan Porque se ha robado mi ilusión Y mató mi corazón junto con mis sentimientos Por eso le pido que la reten Y que tenga su castigo por el crimen cometido Que la reten, que la reten A la mujer que mató mis sentimientos Que la reten, que la reten Porque es un crimen esto que ella hizo conmigo Que la reten, que la reten Hagan justicia por favor, yo se los pido Que la reten, que la reten Por lo que ha hecho debe tener su castigo Por favor, yo se los pido que la reten Que la reten, que la reten A la mujer que mató mis sentimientos Que la reten, que la reten Porque es un crimen esto que ella hizo conmigo Que la reten, que la reten Hagan justicia por favor, yo se los pido Que la reten, que la reten Por lo que ha hecho debe tener su castigo Que la reten, que la reten Yo fui creciendo entre mil aventuras Y me vi en medio de muchos triunfos y pesares Fui como el viento que va deprisa y no vuelve jamás Fui feliz a pesar de todo, como nadie más Pero llegó la mujer que tenía que llegar Y decidí que era tiempo de poder amar Mas nunca me imaginé lo que sucedía O había de suceder Y ahora, ¿qué pasó lo que un día me tenía que suceder? Aún me falta tanto y tanto para ser Quien fui ayer La mujer que yo quiero Una triste experiencia solo me dejó Recordarla tan solo me queda Pues ya se marchó Y así seguiré Hasta que haya una forma de amar Porque el amor Algún día tiene que regresar Pero te seguiré Siempre recordando Ahora en esta canción Que dice así Música Robador Tócame esa canción Que triste estoy Le gustaba tanto Le gustaba tanto que a mí Me gusta oír Cancionero canta esa canción Herido estoy Cancionero cántalo otra vez Que quiero recordarla Música Saborcito 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 Tamalero Rigo ¡Uh, para los compadres! ¡Uh, para los compadres! ¡Hora, chiquil! ¡Ay! ¡Ay! Sabor, sabor Robador 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 Tócame esa canción Que triste estoy Le gustaba tanto que a mí Me gusta oír Cancionero canta esa canción Herido estoy Cancionero cántalo otra vez Que quiero recordarla Música 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 Ven, ven mujer Que quiero decirte Tantas cosas Ven mujer Quiero decirte que tu amor Es fugaz e inseguro Y como el agua En las manos que se van Yo te doy Todo el amor que puede dar Un hombre que se enamoró Pero tú no comprendes Mi pasión Este amor Que yo siento por ti mujer Algún día se terminará Y ni te darás cuenta Ya verás Hoy tendrás Toda la oportunidad De quererme como yo a ti Tú sabes y desprecias Mi corazón Piensa Piensa mi amor Yo te quiero Este amor Que yo siento por ti mujer Algún día se terminará Y ni te darás cuenta Ya verás Y sabrás Que la vida me enseña hoy Que debo amar Sin reservas Pero rogarre jamás ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Rico, mi amor! ¡Rico! ¡Ay! ¡Sabor! Este amor Este amor Que yo siento por ti mujer Algún día se terminará Y ni te darás cuenta Y ni te darás cuenta Ya verás Y sabrás Que la vida me enseña hoy Que debo amar Sin reservas Pero rogar jamás ¡Rico, mi amor! ¡Rico, mi amor! Solo un besito te voy a pedir Y segurito te voy a pedir Y segurito te voy a sufrir Y segurito te vas a llorar Y si me dices Yo te contesto Porque de aquello Y del otro Dios da la vida Y la vida Hay que saberla gozar Solo un besito te voy a pedir Y segurito te vas a negar Y si te niegas Yo voy a sufrir Y si yo sufro Y si yo sufro Tú vas a llorar Solo un besito te voy a pedir Y segurito te vas a negar Y si te niegas Yo voy a sufrir Y si yo sufro Tú vas a llorar Y si me dices Yo te contesto Porque de aquello Y del otro Dios da la vida Y la vida Hay que saberla gozar Chupando caña 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 ¡Ey! ¡Oye, qué rico, qué rico! ¡Ella! ¡Ya sabino! ¡Ey! ¡Saber, saber! Y llegó el ciclón de Chiapas ¡Caí todo mi pez! ¡Ande duro, viejo! Oye, no, ¿por qué te dicen, carebota? ¡Y esa vez cómo es la placa! ¡Ey! ¡Y todo el mundo a chupar caña! ¡Ojas, otras! ¡Ey! ¡Rico! Solo un besito te voy a pedir Y segurito te vas a negar Y si te niegas yo voy a sufrir Y si yo sufro tú vas a llorar Y si me dices yo te contesto Porque de aquello y de lo otro Dios a la vida y la vida ¡Hay que saberla gozar! Chupando caña 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 Chucho Pinto y sus casinos Diciendo adiós a los chicos Los de Bronco y Mr. Chivo Jimmy Ruiz junto a Domingo Oscar Fernández donde andes Dile adiós a tu bajeo Rigo Domínguez yo creo Te despides de galán Ya que esta semana van Van a eliminar los feos Pedro Romero ya supe Que en Tabasco tú te escondes Bello pa' que tú no rondes Te diré lo que ayer supe Celia Cruz que ni se ocupe Juan Luis Guerra y su caleo Miguel Cuevas ya te veo Diciendo adiós muy feliz Con Marco Antonio Solís Van a eliminar los feos Juniors clan llegó a su pin Ateo el del trompetín Ya se acabó tu deseo Da tu último paseo Adiós Eleazar González Ya se acabaron tus males Van a eliminar los feos Negro Salvador tú no hables Despídete de tu afán Roberto Bueno y tu van A decirle adiós a Flamers Navarro dejó su empeño Se quedó con el deseo Erick Avila yo creo Que dejaste de ser rey Pues pasaron una ley Para eliminar los feos Ah y que se cuiden Pedro Díaz Rey Beto Pacheco Sergio Durante Juancito Trucubey Y si no Que lo diga Silvia Meclina Y por qué será que los elimina Y por qué será que no se limita Y por qué será que no se limita Es que asustan a los niños y a sus madres Y por qué será que no se limita Oye chiquitito que por los juegos no hay medicina Y por qué será que no se limita Es que son muy feos y ellos contaminan Y por qué será que no se limita Es que se merecen la guillotina Y por qué será que no se limita Bueno yo no sé, pregúntale a mi por este tipo Y por qué será que no se limita Es que nadie lo quiere ni en la cantina ¿Y por qué será que no se le brinda? Anda, camina Juan Pecao, pues bueno, por la calle, anda Ah, y se me enlapaba Juan Antonio Domínguez ¡Más fuego! ¡Gósalo Campeche! Ya se ve mi amor allá por el orinote Cruzando el río por la ribera viene cantando Y en esa canción sus ojos se ven brillando Se ven brillando porque hace tiempo me está esperando En el agua clara, cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba, besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba hasta la arena dorada En el agua clara, cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba, besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba hasta la arena dorada Y esto es de Chava Ya se ve mi amor allá por el horizonte Cruzando el río por la ribera viene cantando Y en esa canción sus ojos se ven brillando Se ven brillando porque hace tiempo me está esperando En el agua clara cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba, besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba hasta la arena dorada En el agua clara cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba, besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba hasta la arena dorada En el agua clara cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba, besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba hasta la arena dorada En el agua clara cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba, besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba hasta la arena dorada El arte sí, gózalo con la maravilla musical de México El primero fue el rato su poquilla Y ahora goza con Pablo Bonito Yo llegué a mi casa, mi mujer no estaba Salió muy bonita, la muy condenada Y estaré esperando a que ella regrese Para darle todo lo que se merece Palo, 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 bonito palo Palo, palo, palo Palo, palo, palo Palo, palo, palo Palo, palo, palo